Ni hao, soy yo, Adrià. Bienvenidos una semana más a la clase de español de Adrià. Hoy vamos a empezar a hablar de verbos. Y para hablar de verbos, antes tenemos que aprender los pronombres personales. Yo, tú, él o ella, usted, nosotros, vosotros, ellos o ellas, ustedes. Para conjugar los verbos, siempre vamos a utilizar estos pronombres. Son muy importantes y son nuestra herramienta de trabajo para conjugar los verbos. Ok, hasta la semana que viene. Bye, bye.